... Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 13 de septiembre de 2024. Tertulia en movimiento. Estamos en la feria de promoción de la lectura y el libro. Estamos en San José de Mayo. Estamos en el espacio de la comunicación en la plaza de los 33 orientales. Y eso se nota, se nota al aire, ¿no? Con las campanadas de la catedral. Cada 15 minutos se escuchan, se hacen sentir. Esto le da un encanto especial a los programas de acá. Es una de las señas de identidad de estas propuestas. Bueno, vamos al segundo tema. En esta mesa en la que nos acompañan Alejandro Valls, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Carolina Porle. Estamos en San José. Estamos en una feria internacional de promoción de la lectura y el libro. Por eso, siguiendo con la tradición de otras ocasiones, estas en las que venimos acá, vamos a discutir ahora un tema muy relacionado con este ambiente. Uno, ¿cuál podríamos elegir? Bueno, nos decantamos por las bibliotecas. O más precisamente, vamos a conversar sobre las bibliotecas personales o familiares. O sea, esas colecciones de libros que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. La pregunta podría ser, ¿qué dicen esas bibliotecas sobre nosotros mismos? Sobre nuestros gustos, sobre nuestras vidas. ¿Esas bibliotecas son solo una acumulación de libros o tienen un hilo conductor, una unidad conceptual? Carolina tenía esa inquietud. A ver, desarrollalo un poquito más. Yo pensé que iba a arrancar Juan. No, Juan tiene mucho para decir, pero por eso, antes de que largue Juan, poné tú algún bocadillo. Bueno, no, que ahí va. Un poco lo último que dijiste, ¿no? ¿Qué define una biblioteca? No es una acumulación de libros, no es una colección, ¿sí? Es un libro que tienen un hilo conductor, una identidad, que hablan de ellos mismos, pero también hablan de su dueño. Es como una suerte de espejo, me parece, del dueño de esos libros, ¿no? De alguna manera ahí están las huellas de sus intereses, de su vida, de sus proyecciones, ¿no? Hay una suerte de eso. Y hay como también una autoadmiración, ¿no? Del dueño de la biblioteca en esa biblioteca que es como su tesoro. Cuando son bibliotecas, ¿no? Cuando son bibliotecas, ¿no? A veces no, a veces tenemos libros en casa, pero bueno, no tienen como esta carga simbólica, identitaria, que tiene la biblioteca. Y a mí me parecía interesante tomarlo, yo no voy a hablar de mi biblioteca, porque tengo una biblioteca como seguramente mucho menos interesante que la que tienen mis compañeros, todavía en plena formación. Pero sí quería hacer referencia a que las bibliotecas privadas fueron la gran fuente de formación y de alimentación de las bibliotecas públicas, ¿sí? De los orígenes, la primera biblioteca pública que tuvimos, ¿no? En 1816, bueno, la donación, ¿no? De José María Pérez Castellano fue el primer gran ingreso de libros y después del propio Larrañaga, ¿no? Y de alguna manera esas bibliotecas que personas iban formando, ¿no? A lo largo de su vida, después fueron alimentando y, bueno, y enriqueciendo el patrimonio público. Seguramente acá en San José sea igual, ¿no? Ustedes van a la biblioteca, la donación o el legado de fulano, ¿no? Y está esa cuestión que yo como historiadora de la cultura, que aparte me dedico a estudiar el coleccionismo, cuando esas bibliotecas entran, a veces el donante tiene como esta condición de que tiene que mantener la identidad, ¿no? Como que no pueden mezclarse los libros con el resto de los libros, sino que tiene que haber como esa identidad, como si fuera la foto del donante, ¿no? Del coleccionista. Y eso, por ejemplo, allá en Montevideo lo tenemos, no sé, si vamos a la biblioteca de la Facultad de Humanidades, está la biblioteca de Horacio Arredondo, que fue una biblioteca que Horacio Arredondo tiene una historia preciosa, esa biblioteca, porque Horacio Arredondo en los últimos años es historiador, antropólogo, ¿no? Responsable, por ejemplo, del Parque Santa Teresa, fue director del Museo Histórico Municipal durante 40 años. Bueno, Horacio Arredondo, cuando ya se estaba retirando, ¿no? Quiso vender su biblioteca, se la quiso vender a la Intendencia de Montevideo, al Consejo Departamental, ¿no? Se la compraron. Después vino una delegada de la Universidad de Texas, que estaba en la década del 60, comprando bibliotecas particulares, la fue a ver a la Casa Arredondo, también fue a ver otra, la de Simón Licuy, que también era un docente, aficionado a la historia, terminó comprando esta otra biblioteca, que está ahora en la Biblioteca de la Universidad de Texas, y Arredondo se la termina vendiendo en la Universidad de la República, y bueno, si uno va a la Facultad de Humanidades, tiene la Biblioteca Arredondo, y es súper interesante, además de la cantidad de libros, son 13.000 libros, es interesante ver todo lo que dicen esos libros, esos folletos, todo eso de la vida de Arredondo. Si uno lo conoce, ¿no? Conoce más sobre él, sobre su formación, sobre los criterios, por ejemplo, museográficos que tuvo en sus cargos, o el parque que diseñó en San Miguel, a través de los libros y de los ejemplos, ¿no? Hay muchas referencias a museos de Argentina, por ejemplo. Entonces, nada, me parece muy interesante el tema, pensando en esto, ¿no? Que hay un factor identitario de pertenencia, y es una forma también de estudiar, no solo lo que los libros esos nos cuentan, sino sobre el dueño de esos libros, ¿no? Mirá, Alicia desde la audiencia nos recuerda a Borges, comillas, decía Borges, un hombre es un hombre, no por lo que escribe, sino por lo que lee. Juan, ¿te gustó esa frase? Sí, es una frase muy famosa y muy conocida, de Borges. Y la compartís. Claro. Bueno, entonces... Bueno, yo quiero hacer una presentación muy distinta. Porque yo nací en una biblioteca con algunas mejoras. Es decir, mi casa era una biblioteca con unas mejoras. Es decir, digo eso porque la estimación de la biblioteca en los años finales de la vida de mi padre, la estimo más de 20.000 ejemplares. 20.000 ejemplares. Había dos grandes bibliotecas, una en la parte baja, en la planta baja, y otra en la planta alta, ¿no? En la planta alta estaban los libros... En la planta baja estaban los libros valiosos, y en la parte alta los libros, digamos, comunes. Había filosofía, literatura, arte, historia, enciclopedia, pero no derecho. Mi padre era abogado, ¿no? Es decir, los libros de derecho estaban en su oficina de derechos. Es decir, no había ningún libro de derecho en mi casa. Es decir, lo que había eran libros clásicos. Mi padre amaba las primeras ediciones, por ejemplo. Y quiero recordar, entre una de las ediciones clásicas, había una enciclopedia, la enciclopedia de Diderot. Yo recuerdo el día... Yo estaba en la escuela. Y recuerdo el día que llegaron media docena de cajones de libros que contenían los veintitantos tomos de la enciclopedia de Diderot. Y es una obra que he consultado muchísimas veces, que me parece fantástica. Porque la enciclopedia es una obra tecnológica. Se ocupa de las artes y los oficios y de lo demás. Bueno, había una enorme colección de primeras ediciones. Y yo quiero hacer primero una breve anécdota de por qué y luego es la explicación. Estaba la primera edición del Leviatán de Hobbes, por ejemplo. La había comprado en 1946 en Nueva York. Y la anécdota era que entró a una librería de viejo y lo vio. Y preguntó cuánto costaba, cuánto costaba. Pensando que iba a ser un número impresionante. Y le dijeron algo así como 10 o 15 dólares. Y entonces lo que hizo es... Le preguntó al librero, ¿usted sabe lo que es esto? Dice, sí, cómo no. La primera edición. Entonces se lo compró. Esto es lo que explica las cosas. En 1946, es decir, terminada la Primera Guerra Mundial, Europa estaba devastada. Y entonces las grandes obras europeas se remataban. Las grandes obras europeas, libros, obras de arte, se remataban y se compraban en América. América se pasaba comprando obras europeas. Hubo un enorme flujo de cuadros, de estatua, de libros que pasaron a América. Y en particular pasaron al Río de la Plata. Es decir, en el Río de la Plata era posible. En Uruguay, en 1900, terminada la Segunda Guerra Mundial, era un país rico. Y Europa era un país pobre. Y de modo que se podía comprar cualquier cosa. Por ejemplo, un ejemplar de la enciclopedia de Diderot. Bueno, y esto se hacía que en la biblioteca esa de mi padre había ediciones aldinas. Y Aldo Manusio, ¿no? El gran editor veneciano. En particular estaba la Comedia, la Divina Comedia, una edición de 1502. Que fue la primera edición impresa, ¿no? La primera edición de la Divina Comedia, en italiano. Bueno, había muchas otras obras. Esta biblioteca, cuando murió mi padre, y hubo que disolverla, y hubo que, porque es biblioteca enorme, significa casa enorme también, ¿no? Entonces se repartió una parte entre mis hermanos, otra parte se donó, y otra parte se vendió. Fueron a pasar aquí. Y bueno, entonces, quiero finalizar con una referencia a mi biblioteca, ¿no? Mi biblioteca, yo vivo en una casa donde hay libros en todos los ambientes. Desde las cocinas al hall, todos los ambientes tienen libros, todos. Y entonces, quiero contar una anécdota lindísima que me pasó hace muy pocos años. Yo estaba caminando por la ciudad vieja y encontré una librería de viejos. Y vi, miré la vidriera a ver qué había, y vi una cosa que me llamó la atención. Y le dije, entré, y pregunté, le digo, esto que está allí, ¿es original o es una ilusión? No, no, es original. ¿Cuánto cuesta? 250 dólares. Y yo le digo, guárdemela, que voy a buscar plata y la vengo a buscar. Y entonces fui rápidamente a un cajero y cuando llegué, todavía me hicieron... Se la vamos a... como es amigo de este fulano que está acá, se la vamos a rebajar a 200. Entonces, por 200 dólares, me compré los tres tomos de la Principia Matemática de Bertrand Russell y Whitehead. Una obra clásica, fantástica. Creo que debe ser el único ejemplar que existe en el país y que es imposible de leer. Porque es una obra, la Principia Matemática es absolutamente imposible de leer. Son tres tomos, que en total son, por ejemplo, 1.500 páginas, que excepto unas primeras páginas, todo lo demás está escrito simbólicamente en lógica formal. De modo que es un libro ineligible, tan poco legible, que los autores confesaron que no podían hacer una segunda edición porque ya no la podían revisar. Y no solo eso, a mí lo que me asombra es quién fue el tipógrafo que escribió eso, porque es decir, quién y la revisó, que revisó semejante obra. Quién sabe cuántos errores puede tener, pero es una obra monumental. Todo el mundo cita, casi nadie, creo que nadie ha leído. ¿Pero vos la leíste o no la leíste? No, yo la tengo en la guardadilla. Pero esa es bien la mentalidad de coleccionista, ¿no? Porque yo traje este librito, perdón que me colé, Desembalo a mi biblioteca de Walter Benjamin, donde él habla justamente de su biblioteca y habla del coleccionista. Y él dice, un coleccionista no leyó todos los libros que tiene, para nada. O sea, un gran bibliófilo lo que le interesa muchas veces es la materialidad del libro. ¿No? La tipografía, la edición, la primera edición. Yo lo que pensaba es que si que terminara una venta de libros y como papel viejo. Puedes decir, ¿cómo la principia matemática va a terminar con un libro con papel viejo? Y otra cosita, perdón, que eso que decías con la primera edición de Hobbes, él tiene consejos para coleccionistas pobres. Y habla justamente de eso. Dice, pues están los libreros que venden libros nuevos, los libreros que venden libros antiguos, que saben el precio de los libros. Y están los libreros que venden libros viejos, que vos podés ir así como incauto, lo agarrás y te dice 200 pesos. Esto 200 pesos, si no tenés que mostrarte muy sorprendido, ahí te sube el precio. Pero está ese librero que a todos nos ha pasado, que encontramos ahí como revolviendo unos libros, no podemos creer que estén tan baratos, ¿no? Decía Juan al principio que él vivía, cuando era niño, en una biblioteca con mejoras, ¿no? Que la casa era básicamente una biblioteca con algunos ambientes donde se podía dormir, comer, etcétera, ¿no? Esa casa existe, esa casa todavía existe. Este, es una curiosidad, les paso el dato por si quieren descubrirla. Hoy es la Embajada de Perú, ¿sigue siendo la Embajada de Perú? No, ya no es. Ya no es. Es en la calle Obligado, si ustedes van por Rivera para afuera, doblan a la derecha por Obligado, a mitad de cuadra, digamos, a mano izquierda. Hay una casa, hay un muro rarísimo y es esa. Sí, claro. La casa no se ve tanto, ¿no? Es un misterio que hay detrás de ese muro. Alguna cosa se llega a ver de la planta alta, ¿no? Sí. Sí. Esa era la casa de Juan Grompone. Últimamente fue Embajada de Perú, ahora no sé qué destino tiene, pero la van a ubicar enseguida. Ahí estaba esa biblioteca con mejoras. ¿Quién va? Bueno, en el estudio tengo, tengo, otros tienen también, pero en el estudio nuestro es bastante, bueno, es grande. Pero yo tengo aproximadamente 2.000 libros de Derecho, que como decía, creo que Carolina, imposible leerlos todos, pero sí los he leído muchísimos de ellos, ¿no? Tengo libros muy antiguos, algunos, que los sigo trabajando. Las Leyes de Partidas de 1722, publicada en 1722, Las Leyes de Partidas, es un libro que con cierta habitualidad, para decirlo de una manera generosa, lo consulto y lo cito, ¿no es verdad? Pero bueno, están todos clasificados, naturalmente, pero eso es mi trabajo. Pero por otro lado, en casa tenemos más o menos, ustedes han tenido oportunidad de verlo, por lo menos algunos de ustedes, unos 3.000 libros, divididos en una cantidad de bibliotecas, todas clasificadas según de qué materia se trate, filosofía, de historia, literatura general nacional, literatura general extranjera, y todos clasificados, autores, etcétera. Todo automovilismo, deportes, van a encontrar de todo. ¿Cómo se formó? Y bueno, fui adquiriendo libros, pero además recibimos, porque la casa es grande, recibimos los de nuestros padres, recibimos de nuestros abuelos, recibimos de nuestros bisabuelos, y incluso algunos de mis tartarabuelos. Tengo, por ejemplo, la historia universal de Cantú de 1850 y algo, que son 10 tomos, muy interesante, una versión además en castellano, muy interesante, porque no he leído los 10 tomos, pero he leído muchas partes de esos 10 tomos, que era mi tartarabuela, la esposa de Lorenzo Salvo, o sea, la madre de quienes hicieron el Palacio Salvo. Digo, para que se den una idea, ¿no es verdad? Todo eso fue a parar ahí. Ahora uno dice, ¿y ahora cómo sigue? Porque, a ver... ¿Desaparecerán las bibliotecas? Con una persona presente acá... ¿En la época de los libros digitales? ¿Qué pasa? Con una persona que está presente en esta sala, un juez, ahora ya no es juez porque se ha jubilado, pero que es escritor y que es consuegro mío, el doctor Eguren, que está por ahí atrás, el doctor Eguren y yo tenemos la suerte de tener, bueno, su hija y mi hijo, de tenerlos con una casa grande. Uno dice, bueno, el único lugar que podría parar estos libros, si el día que me muera, va a ser la casa de nuestros hijos, de los que tienen casa grande. Y ellos sí tienen espacio, en fin. Hay que instruir a nuestros nietos para que lean. Es cierto, tratamos de darle libros, de regalarles libros, tanto Eguren como yo, les hemos regalado libros y los padres, naturalmente. Tenemos otros en México que también, pero hay que llevar libros a México. Tienen una casa muy grande, pero ¿quién les lleva los libros a México? Digamos, le llevamos siempre algunos, pero una cosa es llevar algunos, otra cosa es llevar mil, o dos mil, o tres mil. Y entonces uno dice, ¿y los demás? Y los demás vienen en apartamentos. En apartamentos más o menos normales, pero que no tienen espacio, nada más que para una pequeña biblioteca, en algún dormitorio, o quizás en alguna sala, donde podrán entrar 300 libros, apretándolos quizás, ¿no es verdad? Y la mayoría son libros de estudio, además. Entonces uno dice, ¿y qué va a pasar con esos libros? Bueno, pueden ir a parar a bibliotecas generales, y son muy buenos, no es fácil. No es fácil, yo tengo por ejemplo el libro de la biblioteca de Yeltsin, el doctor Yeltsin Vidal, que fue antecesor mío en el decanato, en la facultad de Derecho, pero muy conocido. La biblioteca de Yeltsin era enorme, y cuando los hijos tuvieron que levantar la casa, no sabían que hacer con esa enorme biblioteca. Y la fui ofreciendo a las distintas facultades, al final conseguí una que la aceptara, las demás no la aceptaban, pero como donación. Libros buenísimos. Y bueno, ahí por suerte fueron a parar a esa facultad, que no es la de la Universidad de la República, fueron a parar a esa facultad, y bueno, uno por lo menos se quedó tranquilo con eso. Pero, fíjense, antes se vendían. Antes la de un tío nuestro, Sánchez Fontán, se vendió. Se vendió a Caracas, y tú pusiste ejemplos de bibliotecas vendidas. Pero bueno. Es curioso eso. Hoy empieza a ser un problema una biblioteca grande como esa. Empieza a ser un problema. No necesariamente tiene destino. Y puede terminar en libros que se destruyen o que se venden por tres monedas en la feria. Primer consejo, hagan inventario. La biblioteca de derecho... Dame un segundo. La biblioteca de derecho del estudio sí podrá tener un destino. Pero no la venta. Va a tener el destino porque hay un hijo y otros colegas en el estudio que las podrán de repente seguir utilizando. Ahora, también les digo una cosa, un pequeño detalle más. Que algunos de ustedes lo han visto. Tenemos un nieto... Yo tengo ese, no es de Guren. Tengo un nieto que tiene apenas cinco años y que está en la escuela. Pero en la escuela preescolar, ¿no? Y que lee y escribe correctamente. Y su hermana menor, que tiene dos años, agarra los libros y hace que lee. Ustedes, tú lo has visto, Juan, porque te lo mostré hoy. Hace que lee, pero muy en serio y muy enfocada. Eso a uno le da esperanza de que la gente siga leyendo en papel. Y no solo en versiones electrónicas. Gonzalo, vamos contigo. Tenemos que hacer una pausa, pero capaz que por lo menos podemos tener un adelanto de lo que tú y tu biblioteca o tus consideraciones sobre biblioteca plantea. Lo mío es trágico. Yo hubiera querido evitar este tema por todos los medios, no me hicieron caso. Porque ustedes tienen mucha suerte que en mi familia hay dos vetas. Hay hombres y mujeres que son llorones y hombres y mujeres que no lo son. Y nos pasa siempre en los velorios, las despedidas. Hay una parte de la familia que llora y la otra que no llora. Yo estoy de los que no lloran y por eso que no estoy llorando ahora. Porque en este preciso momento yo estoy mudándome. Y uno de los problemas en los que vengo trabajando desde hace un mes es qué hago con mi biblioteca. Que no llega a 20 mil libros como lo de Juan, pero que también heredó de mis padres y de mi suegro. Todos los libros que no cabían en ningún lado, todos vinieron para casa. Y deshacerse de eso es una cosa que emocionalmente te agota. Entonces yo también, mi mujer es arquitecto. Entonces ella se deshace de planes y cosas que dibujó y ahí va. Bueno, eso tiene una cierta conexión emotiva. Pero deshacerte de tus libros y de los libros de tu padre, de tu viejo, de tu vieja. Es terrible porque, claro, ves un libro y antes de decidir qué vas a hacer, lo mirás. Y te recuerda cosas y te trae emociones. Y te hace vivir cosas que las tenías olvidadas, pero las vivís con mucha intensidad. Yo además tengo mucha memoria para acordarme, que dice el libro. Y es agotador. Y yo termino el día y le digo a mi mujer, estoy deshecho emocionalmente. Y estoy tirando libros y estoy buscando dónde los puedo ubicar. Y no los podés ubicar. El otro día tiré una enciclopedia entera. Porque traté de ubicar, y a nadie le interesa ya, ¿por qué? Porque con estos aparatitos encuentras todo. Entonces no hay quien la quiera. Y esa enciclopedia a mí me acompañó toda la vida. Y ahora la fui y la tiré en un container. Y luego, pum, va junto. Y vuelvo acá, sí, y después me pasa con... Y hablar con los libros profesionales, las cosas que... Pero vos tenés que ir a una pausa. No, no, pero... ¿Por qué estás esperando a que me pongas a llorar? No, no me voy a poner a llorar. Es lo que estábamos anticipando recién. Es un problema. ¿Cómo? Es un sufrimiento, es una tortura. Lo olvidaste de la cárcel. Tú mencionabas esa enciclopedia. Y quizás la biblioteca sí, la enciclopedia se puede tirar porque... Yo qué sé, quedó desactualizada. Muy desactualizada. Ahora, libros de literatura, libros de historia, libros de antropología. Son libros valiosos en principio. Pero ¿dónde los pones? Porque mis hijos me dicen, no, viejo, no pará, no me tires todo esto. ¿A dónde van a parar cuando se produce una mudanza como esta, cuando ya no hay lugar donde ponerlos? Bueno, quizás por ahí podemos seguir. Vamos a hacer la pausa acá.